¡Pásala! 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 Bienvenidos, adelante. Fran Estrada y María Galíndez, con el número 10. Ricardo Murga y Yasmari Fernández, con el número 26. Víctor Nieves y Yachira Vélez, con el número 28. Y Michael Santana y Yana Inés, con el número 33. Pueden venir un poquito más para el frente, más para el frente. Vayan por allí, una parejita por allí. Una parejita en aquella esquina allá, otra parejita por aquí, aquí, que no se ve a andar de nadie. Unos al frente y unos atrás. Después lo vamos a ver, pareja por parteja. Tengo aquella pareja muy lejos por allá. Por favor, venga por aquí. Hay un espacio ahí, miren. Aquí, hay un espacio aquí. Para que descansen un poquito, ¿de dónde vienen? Guaynabo City. ¡Guaynabo! ¡Guaynabo! Muy bien, ¿llevan mucho tiempo bailando? Afortunadamente. Cinco meses y ya se atreven a venir aquí a competir. Bueno, pues muy bien. Ya descansaron 30 segundos. A bailar. Ustedes ya están descansando para su presentación. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. que no me lo mueran para que no se le para que me lleve para que te pongan mi salsa caliente y ahora que vengo yo por ser salvos y no me lo mueran que 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 no me lo mueran muchas gracias la pareja con el numero 49 Orlando y Enid ahora invitamos a la pareja con el numero 50 vamos al centro de la pista y música maestro estamos listos para verlo en acción estamos listos para verlo en acción lo mueran lo mueran que no me lo mueran 々 странa no me lo mueran y su peso no me lo mueran Y ahora invitamos a Juan Castiano y Shaili Cruz con el número 16, van al centro de la pista y a bailar salsa. Y ahora invitamos a Juan Castiano y Shaili Cruz con el número 16, van al centro de la pista y a bailar salsa. Muchas gracias a esta pareja por participar en la tarde de hoy aquí en Valladol, Ciudad de Salterra con el número 16, ahora con el número 10, Fran Estrada y Mariana Líndez. Vamos al centro, vamos a la música maestro. Y ahora invitamos a Juan Castiano y Shaili Cruz con el número 16, van al centro de la pista y a bailar salsa. Y ahora invitamos a Juan Castiano y Shaili Cruz con el número 16, van al centro de la pista y a bailar salsa con el número 26. Y ahora invitamos a Juan Castiano y Shaili Cruz con el número 16, van al centro de la pista y a bailar salsa. Y ahora en 들어 bring aigencia y a bailar salsa. Y ahora nuestro número 7 es 14, van al centro de la pista y a bailar salsa. Y ahora en draftó Voríacita, Eventually Muchas gracias a Ricardo Yayes Marli y ahora invitamos a Víctor y a Yachira con el número 28 a bailar salsa. Gracias a Ricardo Yayes Marli y ahora invitamos a Víctor y a Yachira con el número 28 a bailar salsa. Gracias a Ricardo Yayes Marli y ahora invitamos a Víctor y a Yachira con el número 28 a bailar salsa. ¡Viva! 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 ¡Viva!